Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que estos pobres pitbulls que no los dejan comerse a una señora tranquilos. Les cuento rápido, salió un loco a caerlo a palazos para que dejen de comerse a la señora y salen pelotudos a decir que cómo le van a pegar a los perros. En serio, no entiendo en qué universo ven estos pelotudos. Bueno, el otro día subí un video con algunos de los peores spots publicitarios y como intuía que le iba a ir bien ese video, me dejé algunas cosas guardadas para una segunda parte. La cosa es que sigue viendo spots para recopilar y es increíble la cantidad de mierda que ha hecho Moreno a tal punto que va a tener su video para él solo. Guillermo Moreno es más peronista que no tener manos y es lo que viene a reivindicar. En esta hermosa canción lo deja muy en claro. No quiero un radical, no quiero un liberal, el prore no va más. Quiero a Moreno cantando la marchita y en el congreso la doctrina de Perón. Porque yo no quiero un radical, no quiero un liberal. Moreno diputado, lista 3-14. Repodría la voz al final. Pobre los prores, boludo, ni Moreno los quiere. Me gusta que se haya choreado la canción, pero dentro de todo las clavó a todas las palabras que tenía que clavar. Fiel a lo que él dijo. Que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí, cuando sufrás, cuando llores, también piensa en mí. No, les obliga. Esto es una obra maestra. No sé, a mí me gustó mucho, muy bueno. Es verdad que es una canción para escuchar una o dos veces, a la tercera te metes un corchazo, pero la idea es muy buena. En la parte que dice, si tienes ganas de llorar, piensa en mí, perfecta canción para el nene pobre de Chaco que no puede comer todos los días por culpa de gente como él. Pero en general, muy bueno. Votá peronismo. Votalista 314. Hermano. La delgada línea entre la genialidad y la berreteada. Los bajo de vuelta a la realidad porque capaz que no se han dado cuenta, pero... Con eso, él espera ganar votos. Y lo peor es que seguro que hay gente que ve eso y se dice, sí, che, voy a votar a Moreno. En una tiró, votemos a Moreno que me pica el Magri. Y por si no sabías, eso lo estás financiando vos. Me estás comiendo de poco el bolsillo. Amigos, tiene cualquiera, militantes pueden tenerlos, pero no tiene cualquiera, militantes pueden tenerlos, pero no tiene cualquiera, los compañeros que tengo. Amigos, tiene cualquiera, militantes pueden tenerlos, pero no tiene cualquiera, los compañeros que tengo. Peronismo verdadero, con lealtad, paz y progreso, este es el gran peronismo, el peronismo que tengo. La familia siempre unida, esa es la única verdad. La familia al peronismo, juntos vamos a ganar. Hay algo muy curioso en este spot y es que queda mucho mejor si le ponés la canción de Alf. Música 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 Me avisan por Cucaracha que después de esto subió 10 puntos en la imagen de Alf. Música Al fin yendo a buscar el voto joven, nos deja esta joyita. Buenos Aires, moreno diputado, diputado, moreno Buenos Aires, vos pensalo, moreno diputado, vos votalo, moreno diputado. Música Que la gente pueda comer asado, buenos aires, moreno diputado, diputado, moreno Buenos Aires, vos pensalo, moreno diputado. Música Lo único que le falta a este a Rosalía yendo en contramano boludo. Conga, 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 los chicos bailan conga, 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 las chicas bailan conga. ¡Esa! A ver Rosalía el pasito. ¡Eh! Ajá. Va en contramano Rosalía, para allá. Música Fijate que mal que estamos que ya ni siquiera hacen campaña con asado. Ahora se cubre en el culo y te prometen pollo. Yo la verdad que después de ver todo esto me he quedado con ganas de votarlo. No porque me guste lo que piense, lo votaría de puro meme nomás. Creo que la miniatura está muy bien, es el rey del spot. No sabían tan buenos spots desde Menem lo hizo. No sé cómo quedará el video pero yo lo disfruten mucho. Antes de terminar les quiero recomendar el canal de OneMoreJuan. Hace cosas bastante interesantes, es anarcocapitalista y empezó a subir una serie de videos sobre la economía de una sociedad sin estado. Subió el primero que es sobre qué pasaría con las rutas y el tránsito en general y está muy bueno. Péguense una vuelta por su canal, les dejo el link en el comentario fijado. El chabón es muy piola. Y a modo de cierre queda esto último. Y todo era el estado y el estado y el estado y el estado cuando el periodismo no es el estado. El periodismo es el hombre libre. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios aunque tenga que colgarlos a todos. Así que si te saltaste los anuncios para ver un video solo de anuncios, acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chao. Chao.